Bueno pues aquí llegamos ya al segundo día de Lenkada hoy es día 4, 4 de mayo y pues bueno vamos llegando ahora sí que ayer ya salimos tarde de acá porque pues estuvo ahí lo de lo de cómo se llama la muerte del loco veo los fuegos pero técnicos y ahorita vamos a llegar ese es el segundo día y pues bueno queremos agradecer nuevamente aquí a la familia Zurita, ay perdón Zurita, ya me quito las lentes porque no veo bien aquí estamos desde Lenkada hoy al caso de San Luis Potosí, quiero mandar saludos a la familia Valero Álvarez a la familia Zapata Ramos, Zapata Jaimes, Zapata Hernández al señor salud, salud al señor Jesús Ramos y a la señora Felipa Álvarez también le mandamos saludos y a todos los paisanos que hacen posible que por acá ahora sí que se hagan estas notas fiestas acá de las fiestas patronales de la Santa Cruz y hoy nos toca, ayer estuvo cansado de todo el día desde las 5 de la mañana hasta la 1 y media que nos fuimos de aquí todo el día estuvimos acá y ahorita nos toca subir el cerro más de rato, hay que agarrar energía, estas son las 12.45 y pues bueno, ahora sí que, ahorita va a seguir todavía las danzas y pues ya posteriormente vamos a dejar los arcos hasta arriba ya lo que viene siendo a la Santa Cruz, pues acá estamos, Lenkada, Guadalcázar, San Luis Potosí que los bendiga mucho y arre porque se alcanza pues aquí ya vamos entrando a Lenkada con el sede de todos los paisanos que están allá radicando en la Unión Americana, les mandamos saludos vamos a ver internet vamos a ver internet una nice a ver creo que en este ya quiso vamos a ver si quiere agarrar un poquito la música creo vamos a ver normal, dale dale no quiere agarrar internet, aquí está la evidencia ahí está la evidencia ahí está la evidencia ahí no más sabe que pasaría eso que está la antena aquí hombre aquí está la canción sí no 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Cómo vio las fiestas, oiga? ¿Cómo vio las fiestas? No, está bien. Muy bien. ¿Ustedes son de aquí? Estamos de aquí. Ándale, pues. Sí. Qué bueno, qué bueno. Pues, mire, las fiestas. Aquí estamos desde Lincada, Guadalcanza. Salí por aquí. Como les decía, en esta ocasión va a ser diferente. En esta ocasión nos vamos a llevar la Virgen a el estanque. Pero bueno, aquí seguimos. Sigue la danza de a pie. Sigue la danza de a pie. Sigue la danza de a pie. Sigue la danza. Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Ahí dice Víctor Jaimes, María Herrera Ochoa, Silberio Llamas Y pues la cantidad que ustedes están viendo por ahí, ¿verdad? Jesús Ramos, Silberio Llamas, Eric Ramos, Jesús Ramos Zapata, Rosy Quiñones, Felipa Álvarez Marisol Tataya, Felipe Zapata Álvarez, Felipe Zapata Herrera Rosalba Zapata, Cristina Valleza Álvarez, Juan Carlos Zapata y Paulina Álvarez Y da un total, ahí está, ¿verdad? De 7.500 dólares y pues ya en pesos mexicanos, ahí se ve Donación, digo perdón, 750, 750 dólares que da una donación de 13.000 pesos Donación de premio para las rifas de 3.000 por Jesús Ramos Castro Música, bajada, bajada Santa Cruz, Jesús Salvador Ramos, Zapata Tela para reglos caballitos, señora Guadalupe Gómez y René Llamas Docena de cohetones, Guillermina Cruz y docena de cohetones, Cecilia Llamas Pues bueno, agradecemos a todos ellos Y pues acá están, miren Toda, toda la gente que cooperó Toda, toda la gente que cooperó Ustedes los bendiga mucho Y acá estamos desde Licada, Guadalcázar, San Luis Potosí Fiestas de la Santa Cruz, sí señor Y no puede faltar la rica comida, miren El agua de horchata Y todo hecho en leña Ah, no es cierto, aquí hicieron chaputa Porque no se puede, ¿verdad? Pero miren, es con gas Bien rico aquí, ahora sí que Fiestas patronales Siempre, siempre se pone aquí en la esquina, ¿verdad, viga? Siempre aquí en la mara esquina, ¿eh? Y qué es lo que hace, miren, son gorritas Ándale Qué bueno, bien ricas Provechito, provechito Y miren Compadre, ¿cómo andamos? Todo ando, todo Saludos Bien ¿Cómo andamos? ¿Cómo andamos? Ya no le ganas ¿Estás grabando? Sí, saluditos, saluditos Ay, para todos Dilo, bendiga, délo, bendiga Acá, nada, hombre Adiós, adiós Toda la gente, toda la gente por acá Ahorita vamos a grabar los puestos Él se salió volando porque bajó cosas Yo luego meché cuando Me dio un chico en cerra Yo vine esto por blanco porque la troca Jajaja 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 hasta allá nos vamos a ir miren más gente por acá y las chiquitinas ahí comprando yo pensé que no comía mira mi compadre acá en este lado tortas, los tacos llevele, llevele, llevele compadre como estamos? que hice? buenas tardes? se durmieron? ni durmieron ni se vinieron? no casi ni durmimos pero no pueden hacer falta aquí siempre están aquí presentes los tacos como cada año y pues bueno, ahorita nos toca miren, la penitencia de cada año está por allá vamos a ir a ver cómo está? primero andaban de novios el segundo año estaban ya casados y luego ahorita ya son con bebé iban a ir para allá compadito ahorita para arriba? a ver si puedo ahora eh? porque diré allá va una bendición hola mi sonriente pensé que iba a llorar oiga pues unas palabras para la gente que pues siempre viene para las fiestas y que pues ustedes ahora sí que es la pareja que me he topado y en diferentes facetas y ahora fue el niño casado y todo bailando también bailando así es cierto si pues ahorita andaba un niño que andaba ahí no se cuantos años tendría también chiquito y también andaba con la zonaja si también chiquito y pues unas palabras compadre usted que pues también danzante y ahorita que es su niño me imagino que también le va a inculcar la danza si bueno este pues también para que no se pierdan las tradiciones de aquí del rancho que siga que siga haciendo las fiestas pues para toda la gente de la comunidad que viene a disfrutar muchos paisanos que vienen a ver la fiesta también y pues igual nosotros nos venimos a pasar unos días agradables aquí con con la gente andile porque y a disfrutar la fiesta es lo que ustedes aquí radican aquí vivimos ahorita en Texas en Texas ya están por ahí en Texas y este un saludo a Arturo Castañeda que está en Garland Garland Texas y ahora no puedo venir se la perdió y ahora no puedo venir se la perdió saluditos a él que está por allá todos los que vinieron pues ojalá hay que hayan disfrutado de la fiesta y los que no pudieron pues a través de las cámaras que disfruten la fiesta que disfruten la fiesta que no se pierdan la tradición y si no es el año que viene ahorita me tocó un señor ahorita que quiero platicar con él que tenía 40 años que no venía y dije no manches o sea que cuánto tiempo verdad si que agarre tierra y échese porque ya es bendita la tierra acá y cuando viene uno hay que disfrutar lo más que se puede porque no sabemos cuándo podemos venir y cuándo no pero cuando Dios lo permita pues hay que venir a disfrutar Andileta guayano ustedes vienen siendo la familia? Zapata Zapata Andileta Andileta y ahí está otro futuro bailador mire anda el civil compadre ahora a donde va a donde va jajaja pues mire ya casi casi concluimos vamos a cambiar de cámaras porque ahorita nos vamos a ir al cerro toda la gente aquí está esperando bueno ya a irnos y pues ahorita nos vamos a ir del equipo del equipo ya al cerro y pues ahorita nos vamos a ir del equipo del equipo ya al cerro del equipo el equipo el equipo que nos escuche que vengan acá porque vamos hacer el equipo ahorita el papelito número 10 va a ser el bueno el ganador de esos de esos sabrosos tres mil pesos el 39 queda descalificado hasta la próxima el 147 también queda descalificado el 29 también el que tenía 29 pues ya ya perdió el 21 también ya está descalificado aquí estoy viendo aquí no es chanchullo 41 descalificado el 44 también está descalificado 14 también está descalificado el número 1 también el 111 también está descalificado ya no hay premio el número 8 también perdón no era 8 era el número 3 y el 63 es el es el el 63 es el número bueno no se vayan a el 63 es el número 9 y ahora si viene el mero bueno ándale ya vi ya vi ya vi ya vi a ver cuál es ándale listense para esos ricos tres mil pesos el número 45 Luis Coronado Arguello ándale Luis Coronado se sacó tres mil pesos pasa aquí por el premio compa Luis preséntese aquí aquí con nosotros aquí tenemos aquí tenemos el dinero ándale ándale por ahí por ahí ya a los danzantes y a los caballitos ya no pongan su combustora porque ya no vamos a ir pónganse listos ándale personas también que quieran apoyar con los arcos que disculpen les voy a quitar un poquito de tiempo hay unos comentarios de la gente de aquí de la Hincada de que antes cuando había sequía la cruz no se llevaba al cerro se llevaba al estanque y están pidiendo su opinión de todo el público si se ve posible llevarse al cerro o se queda en el estanque la decisión es de ustedes este este ustedes su opinión la que cuenta de todo de todo el público delincada vamos a este hacer votación primero de este lado que levanten la mano los que estén de acuerdo que se suba al cerro y veamos nosotros mismos donde hay más personas que están de acuerdo que levanten la mano que levanten la mano a este lado por favor con el cerro con el cerro si se sube al cerro levante la mano me hace que no vamos a subir va a ser hasta el estanque personas que están de acuerdo que se quede en el estanque que levanten la mano que se quede en el estanque miren apóyenlos para irnos más rápido de verdad los que estén de acuerdo que se quede en el estanque que levanten la mano hasta el cerro al estanque ahora bajenla los que están de acuerdo que se vaya al estanque perdón al cerro perdón al cerro si cerro hay menos personas que quieren que se vaya al cerro porque es una costumbre cuando no llueve están pidiendo que se quede en el estanque no sé si están de acuerdo todos a ver en voz fuerte digan todos el estanque es la primera vez que nos pasa escuchen bien lo que va a pasar si se queda en el estanque al llover tenemos que hacer otra fiesta como le haremos no sabemos pero le tiene que hacer tenemos que apoyar todos así como estamos decidiendo vamos a apoyar de verdad se va pa'l cerro se queda en el estanque lo que dice la gente es lo que dice el pueblo se queda en el estanque y bueno si llega a llover pues van a ganar van a ganar van a hacer otra fiesta de los arcos se les anuncia que van a quedarse en la iglesia y todos los arreglos fronales se llevarán junto con la santa cruz al estanque andele se puede también de favor en general a todo el ejido guardar el respeto y cuidar todos de nuestra santa cruz porque es un honor tenerla aquí con nosotros y debemos de cuidarla no vandalizar no nada de eso o sea debemos de cuidarla muchos años la tenemos con nosotros y hay que valorar todo eso así que hay que hacer lo posible por cuidarla igual que seguir bailando más tiempo andele persona por persona el apoyo que dieron con toda su voluntad ahora para no tomar tanto tiempo en la fiesta y seguir bailando más tiempo el informe estará allá enfrente en la tienda de don Federico Gaitán ahí están todos los apuntes de las personas que nos ayudaron a realizar esta fiesta los que cooperaron y cantidades que cooperaron ahí están ahí si los logran ver están allá en la tienda de don Federico Gaitán están pegados en la pared andele por si alguien tiene una duda vayan ahí a ver a rectificar todo lo que se recaudó gastos y lo que ahorita hay andele y que la fiesta sigue como de que no vengan se vayan saludos a todos los cabalgantes que hoy andan entre espuelas y caballos y como dice mi compadre Juan Rogelio Ruiz ¡Arre porque nos alcanzan! ¡Gracias!